Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver en el mundo, y es el momento Donde estas, que yo te quiero aquí, y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tu y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tiene jodida la mente, mami, y no puedo verte Me imaginaba tu y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tiene jodida la mente, mami, y no puedo verte Dime si ya no esta pendiente, que ya no me importan los pretendientes Si yo por ti me iba a dar contracorriente Y tu, dime pa' cuando vuelves Para este anuncio te paso la hora Pa' quien despeche estas partiendo el cora Siento un vacío y esta muy frio Solo dímelo de una vez por todas A mi pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tu y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tenía jodida la mente, mami, y no puedo verte Me imaginaba tu y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tiene jodida la mente, mami, y no puedo verte Me imaginaba tu y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tenía jodida la mente, mami, y no puedo verte Me imaginaba tu y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tenía jodida la mente, mami, y no puedo verte Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Y no puedo verte Y no puedo verte Meeks Lo pienso todo el tiempo Meıyorum O Je santé Lo loving Me Lo loving Gracias por ver el video.